¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes la Palabra de Dios de este domingo. Vamos a disfrutar una vez más de poder encontrarnos con la Palabra, encontrarnos con Jesús, iluminar una semana más de nuestras vidas. Así que escuchamos la Palabra y luego compartimos la reflexión. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la Ciudad Santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole, Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta, desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo, Te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió, retírate Satanás porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Entonces comenzamos el tiempo de cuaresma, comenzamos una vez más este tiempo de penitencia, de conversión, de deseos de ser mejores, de volver a cambiar. Qué bueno que nos viene el tiempo de cuaresma, ahora nos viene los primeros días de marzo, es decir, ya comenzamos ahora marzo y este año cayó así, dos meses, diríamos así, de las vacaciones en febrero, que son más meses de vivir en otro clima, ya marzo con todo el colegio, ya las actividades, todos ya regresan y comienza el año con todo. En marzo es un mes de ya poner primero a fondo y empezar a trabajar. Y en ese sentido nos viene también muy bien la cuaresma. Yo creo que a nosotros la cuaresma nos cae en una etapa de la vida muy linda porque uno cuando aprovecha bien la cuaresma y aprovecha bien los tiempos fuertes que tiene, es como que trabaja la conversión, trabaja los deseos de ser mejores y ya deja un buen aliento para el año, para todo el año que comienza. El primer domingo de cuaresma siempre tenemos las tentaciones de Jesús en el desierto, lo cual nos muestra que cuando deseamos hacer una cosa, deseamos ser mejores y queremos cambiar, enseguida aparecen las tentaciones de decir, no, bueno, siempre igual, ¿qué vas a hacer? Lo prometiste el año pasado, no lo hiciste, lo vas a hacer este año. Y así, enseguida, cuando uno se propone hacer algo bueno, aparece enseguida al lado de uno ese, no, ¿para qué? Tentaciones, como las que tuvo Jesús, ¿cómo te vas a...? No, si vos sos Dios, ¿cómo...? Dale, no. Fíjense, sigan las tentaciones de este domingo, las que acaban de escuchar en el Evangelio, y van a ver que son todas propuestas para desestabilizar a un Jesús que tiene un proyecto, que tiene unas ganas de vivir el reino, que quiere ser fiel a lo que el Padre le pide, y el demonio, el mal espíritu, aquellas cosas que se nos presentan como que nos quieren cambiar el camino, nos quieren presentar otra forma, otra manera de vivir las cosas, ¿no? Me parece que acá hay un tesoro muy grande que tenemos que saber descubrir, que saber encontrar y que saber vivir, que es la fuerza de un Jesús que nos invita a ser fieles. Es decir, Jesús es fiel a lo que Dios le pide y busca en esa fidelidad no caer en la tentación. Pero Jesús sufre las tentaciones, como también las sufrimos nosotros. Ay, Padre, si yo pudiera que no pasara esto... Y sí, eso sería muy fácil, claro. La tentación, van a decir los santos padres y los místicos, también son unos espacios para ser más fieles a Dios. Esto es muy misterioso, pero es así. Y cuando la tentación viene y yo puedo arrimarme más a Dios, buscarlo más a Él, sentir que Su presencia me consuele, me fortalece, al final, no digo, pero agradezco a la tentación de que me haya acercado más a Dios. Por eso en el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en la tentación. No que no tengamos tentaciones, no nos dejes caer en la tentación. Esa es la gracia que pedimos. Así que, amigos, yo les aliento mucho que podamos vivir con mucha esperanza, con mucha fortaleza este tiempo de cuaresma. Una cuaresma que nos tiene que animar a la profunda conversión, a acercarnos más a Dios, a estar más hondamente unidos en nuestro corazón, a percibir estas tentaciones, a descubrir cuáles son las nuestras, y animarnos a ser fieles a Jesús, a buscarlo más en este tiempo, con la oración, con el ayuno, con la limosna. Son los espacios que tenemos para crecer. Oración, ayuno y limosna nos ayudan a estar más cerca del camino de Jesús. Una muy buena cuaresma 2014 y vamos a ir delineando domingo a domingo estos queridísimos evangelios que nos ayudan a crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!